Bueno, entonces, Carlos, ¿por qué crees vos entonces que las pruebas son tan gruesas? Sobre todo aquí, que es más gruesa de lo que... ¿De que podría considerarse lo normal? Bueno, hay que... Oíme, y aquí esta botella es de la flor de caña de aquel entonces. Bueno, es un poco difícil. Ok. Bueno, muchachos. Aquí hay la parte en la cual está la que es un copis de lo que es la ciudad de la mía. Ok, 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 ok. Bueno, hasta el momento, la altura dice ahí. Y ese, yo no lo veo. Ok. Todo esto. Todo esto, prácticamente, lo que acá, ok. Este es lo que es. Ok, aquí está el barrio de cristales. Barrio conventillo. Barrio Miramar. Ok, y esta es una cuartura de la ventaja. Todo esto. Ahora te vamos a ir a ver aquí. Aquí hay una cuartura. De lo que es algo prehispánico. Ok. De las diferentes, como te digo. Aquí había gente indígena, prehispánica. Prehispánica. Ok. Y parte de esto es, esto es parte de lo cual. Aquí hay una cuartura de esta también. Aquí hay una cuartura de la ventaja. ¿Vale? y bueno por ahí estaba mirando muchachos bueno no vamos a tratar de enfocar mucho ni tan cerca pero si hay personas que tienen la cultura o no sé si llamarle cultura pero dejar ahí su graffiti escrito y todo cuando de verdad debería de tener mayor consideración pero si estoy viendo por ejemplo de que han hecho un trabajo las autoridades en borrarlo y hay otras que pueden borrarse otras no pero bueno tomando en cuenta esta es mucha historia estamos hablando muchachos que están hablando en los años 1500 y aparte de eso la primera ciudad capital de honduras y otra cosa que queríamos también carlos no sé si vos tenés conocimiento era tengo entendido que aquí en honduras aquí en trujillo fue donde se hizo la primera misa en el continente americano sabe algo sobre lo respecto que nos puedas compartir bueno de acuerdo a lo que este cuenta lo que son lo que se escribe en los libros de historia cristóbal colón pero me acuerdo en que no sé si fue en el segundo o el tercer viaje después de haber salvado lo que es el cabo de gracias a dios la parte donde colinda o tenemos frontera con nicaragua en lo que está el atlántico ahí a él lo agarró una borrasca en los libros de historia y se borrasca ahora si nos ponemos a pensar en lo que es los tiempos de ahora prácticamente toda esta zona por ahí es donde entran los huracanes correcto entonces que es lo que ponerlo en términos más simples en aquel tiempo también había huracanes entonces obvio entonces al hombre lo agarra un huracán el hombre está ahí que me muero en eso logra salir de ahí dice gracias a dios que hemos salido de nuestras honduras continuando navegando hacia arriba llega a lo que es esta parte de acá aquel aquella entrada de tierra en lo que es agua que nosotros eso forma lo que es la bahía la bahía de trujillo ahí es castilla llegan a castilla y le llaman puntacaxinas debido a la gran cantidad de cacos que había ahí entonces el que logra desembarcar para realizar lo que es la misa en celos centroamericanos de acuerdo a la historia los libros de historia nuestro dueño es el hermano de él él no desembarcó porque él se encontraba enfermo ok entonces y si este es el lugar que se dice se celebró la primera misa del suelo centroamericano los libros lo confirman tengo entendido de que fue así digo yo por lo menos de lo que yo he sabido gracias a también a las personas creadores de contenido que han grabado acá pues lo han mencionado y por eso yo te pregunto pues pero de verdad si tiene sentido porque pues más que nada por la fecha me imagino ahora esas son las paredes que estábamos hablando anteriormente que nos podemos acercar un poco porque inclusive esto me sirve a mi hermano para recordar esta yo nunca esta es la primera vez ok tengo 52 años es la primera vez que voy a venir hasta esta parte de acá wow ok porque por diferentes circunstancias pero imagínate vos una de las cosas que me ok este tipo de arquitectura que puedes ver acá ese arco ese arco es moro ok ok esto es este por decir moro para los que no puedan entender esta es arquitectura árabe ok entonces imagínate únicamente mira esta verdad mira lo que abarca toda esta si para más o menos que tengan una idea si 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 mira todo esto desde aquí hasta acá si escucha esta es una preciosidad si hermano ok entonces cuando vamos a hablar en la zona de historia a veces no solo pensemos en juego los españoles sino la contribución que han tenido otros grupos a la cultura de ellos porque la cultura española si es bastante rica pero han habido diferentes grupos que en su tiempo pasaron por españa y que se quedaron y parte de lo que es la cultura de ellos se quedó ahí también claro entonces para el caso hermanito yo nunca había venido hasta acá ok 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 bueno ya que andamos por aquí cerquita de aquel vamos a mostrarle a los amigos si acaso si acaso no lo vieron bueno mejor dicho vamos a tratar de hacer eso un ajuste a la hora de la edición en 1856 los esclavistas del sur de los estados unidos vinieron a conquistar por no decir a robar enviados por william walker pero eh lo que me va la atención es nuevamente muchachos pueden verificar el grosor de la pared miren eso es osea mira eso yo el otro lugar que yo había estado miren y todo esto no ha sido arreglado mira aquí puedes ver que esto lo rellenaron con diferentes tipos de piedras muchos de los castillos de Europa están hechos con el mismo modelo wow con el mismo modelo puedes ver ladrillos si entonces piscina si como se llama eh en allá en Granada en Agileta hay una fortaleza de San Felipe ajá eh veo todavía esto más antiguo que la fortaleza de San Felipe lo veo más antiguo este aquí de Trujillo que el de Granada pero bueno amigos corríjame si estoy equivocado solamente eso es solo cuestión de fijarse en las fechas en los años y obviamente el año más antiguo ese es lo que determina la antigüedad entonces Carlos entonces aquí aquel nos hablaste temprano sobre aquel lugar donde nos vamos a acercar espero que no haya ningún problema porque veo hay un miembro de la autoridad pero obviamente siempre este hermanito lo que me está dando miedo porque dicen que lo que te dije de la leyenda es ay dios mio imagínate hermano que esa culebra se vaya a levantar ah no 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 jajaja jajaja nada que ver y me llama la atención el porqué porque el espacio abierto o sea lo utilizaban aquí también como para tener animales es que no los animales es que no los animales lo que proveía de alimento a lo que era acá estaba zonaguera estaba en Langa había como unas diferentes haciendas que hoy día son ciudades o ya llegaron a ser lo que fueron pueblos en aquellos tiempos prácticamente eran haciendas y ya estaban con ese tiempo de prácticamente proveer o abastecer de lo que es alimento o alimentación a lo que era la ciudadela entonces esto era un acuartelamiento militar entonces no podemos este asumir o intuir de que si ya por ejemplo habían soldados zona de entrenamiento hermanito ya ok mucho u otras cosas por eso es que la mayoría de los lugares donde ves militares siempre vas a ver aquellos espacios en grande claro porque tienen que practicar y bla bla wow wow cuenta que hace mucho tiempo aquí había un hoyo wow ahora no me crean verdad es lo bonito de las leyendas es lo bonito de las historias si ok y que aquí no me digo esta hay una especie de cueva que va hasta allá a la montaña hasta allá entonces es lo exótico wow este y prácticamente era este era como un punto de guardia o sea aquí estaba el el ajá viendo hacia allá que era lo que entraba por allá y por ejemplo acá entonces ves esto aquí y aquí se puede ver Y seguimos viendo el grosor de la pared. Y otra cosa que voy a mencionar otra vez, es el tipo de arquitectura que es este... Mora, o de los moros, aquí papá. ¿Ves esta como especie de búmeda? ¡Wow! Eso es típico de ellos. Sí, un domo. Impresionante. O sea, mire, esto es historia, muchachos. O sea, esto no fue construido hace... No, esto tiene siglos prácticamente. Miren, aquí podemos ver esta parte de acá. Espero que puedan escuchar porque el viento está bastante fuerte. Pero ya esta parte de acá viene siendo... Este... Hacia allá hay una laguna que se llama la Laguna de Guaymoreto. Entonces ahí es una zona en la cual desoban muchos, muchos peces. Y siempre ha abastecido de lo que es este... Alimento, pescado, por decirlo así. Una gran parte de lo que es Trujillo. También están los diferentes bancos. Hacia lo que es la bahía. Irando hacia allá, hacia mucha cantidad. Y poco más allá, bancos de pesca también. Si ves aquella como especie de palos que se están saliendo ahí. No sé si se nota en lo que es el video. Sí. Bueno, ese es el antiguo muelle. De los tiempos cuando existía la locomotora aquella. Allá todavía se ve, mira. Y allá muchachos podemos ver. Ahí se los voy a poner en postproducción. Yo puedo ver desde acá la chimenea de la locomotora. Así que muchachos, esta es una manera... Y gracias Carlos, te agradezco mucho realmente esta colaboración. Porque no pude encontrar una mejor persona que pudiera ayudarme a ilustrar en el video. Lo que es la historia de Trujillo. Así que te quiero dar las gracias públicamente. Y definitivamente pues era una visita que estaba pendiente de hace buen tiempo. No tanto... Pues sí, por la amistad que tenemos. Pero también porque me gusta mucho la historia. Y pues gracias por compartirnos. Muchachos, esto ha sido... Lo que les quiero dar a entender es de que... Estamos en un rincón de Honduras, por decir así. En donde hay mucha historia. O sea, de aquí partieron muchas colonizaciones y la fundación de muchas ciudades, obviamente, con el tiempo. Pero podríamos decir que de cierta manera la Honduras, del tiempo de la colonia, por decir así, comenzó de acá de alguna manera. Podríamos decir. Sí, sí. Porque comienza de acá de Trujillo. Eso se puede decir con un... Con un rotundo sí. Con un rotundo sí. Es decir, la historia es clara. Prácticamente Trujillo abre hacia lo que es el resto de Honduras. Ya. Comienza con Trujillo, comienza con este con Lancho. Ok. Este... Y ya después... Ah... Se empiezan a construir los diferentes otros lugares que vinieron después. Como Comayagua. Comayagua, San Pedro Sula, Tegucigalpa y todo eso viene después. Ok. Bueno. El propósito del video, muchachos, es Trujillo. Así que si ustedes quieren que sigamos explorando la historia de Honduras, que es para mí, obviamente, viene siendo como una parte de lo que es la gran región de Centroamérica. O sea, déjenos saber con el apoyo de ustedes y gracias más bien por esos likes, comentarios y suscripciones. Esperemos que un día no muy lejano. Espero que un día no muy lejano calor nos acompañe a explorar otros destinos de Centroamérica. Donde hay historias como es Antiguo Guatemala, Xuchitoto, El Salvador, explorar lo que viene siendo Comayagua, León y Granada en Nicaragua, Cartago, en Costa Rica y Panamá. Portobelo, ahí en Panamá. Ajá. También está el puerto de Omoa, aquí en Honduras. Ok. Entonces... Sería bueno visitarlos para... Exacto. A ver qué paralelismo podemos hacer. Entonces, para aquellas personas que les encanta la historia como a nosotros, déjenos un comentario, muchachos. Vamos a hacer este video por este momento. Esta parte histórica la vamos a hacer hasta acá. Viene una segunda parte, así que quiero darles las gracias para que ustedes continúen con nosotros. Bueno, muchachos, y de esta manera estamos concluyendo esta parte del video. Gracias, Carlos, nuevamente. Vos no tenés más redes sociales, no manejas redes sociales, ¿verdad? No, hermanito. Es que me meto en problemas porque, es decir, paso muy metido en eso y ya después se me va el tiempo. Exacto. Pero te queremos dar las gracias, así que cualquier comentario, muchachos, déjenos saber. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video aquí en el canal de Tony Palacios. El Nicoya Salsero. ¡Vaya! ¡Hasta sí! ¡Vaya! ¡Gracias!